Los visitantes se cuentan por miles, algunos llegan caminando pagando una promesa, otros lo hacen en vehículos, unos más a cabacho. Lo cierto es que su gran mayoría acuden a formar parte de esta festividad que año tras año se celebra en la comunidad de la aduana que se encuentra ubicada a 9.9 kilómetros de Álamos y más de 50 de Navajoa. De manera oficial la aduana se conoció con el nombre del Real de las Minas de Nuestra Señora de Balvanera en el año de 1683. El templo que conocemos y que en noviembre cada año visitan miles de feligreses data del siglo XVIII. En Sonora los devotos de la Virgen de Balvanera se cuentan por miles, son muchos los milagros que cuentan, se encomiendan a ella y ofrecen el pago de una manda, ante la existencia de una enfermedad propia o de algún familiar o amigo, un problema grave o a favor solicitado. Cuando la solución llega entonces se programa el pago de lo ofrecido, que consiste en visitar en víspera de su día o el mero día 21 de noviembre en su templo. La festividad es una de las más grandes de la región, junto al de la Santísima Trinidad del Júpare. La comunidad apenas sobrepasa los 350 habitantes, pero en estos días miles tienen su peregrinar por el templo de la Balvanera. Con edición de Manuel Bracamontes, informo para las noticias. Alejandro Romo.